Seamos sinceras, no hay nada peor que el tránsito lento. Tú sabes a lo que me refiero. Mis días eran horribles, hasta que descubrí Rapidín. Puedes trotar mucho más segura y liviana. Ahora puedo almorzar tranquilamente, sabiendo que el postre me hará sentir mucho mejor. Y no solo a mí, a mí también. Rapidín. ¿Te preguntas lo que yo creo que te estás preguntando? Es muy simple. Todo queda en los pañales con alitas que Rapidín trae junto con tu yogur. No te olvides de comprarlo. No te olvides de cambiar tu vida. Rapidín.